Tiene la palabra el diputado Pablo González. Gracias, presidente. Bueno, presidente, esta ampliación del presupuesto en realidad, como bien decía recién el presidente de la Comisión, es una ampliación del presupuesto del año 2019, pero tiene ciertas características que le dan un corte mucho más federal y le dan un sentido, diría yo, totalmente diferente a aquel presupuesto del año 2019 en cual nuestra jurisdicción, concretamente la provincia de Santa Cruz, se opuso a su aprobación. Hoy estamos tratando una ampliación de aquel presupuesto 2019, insisto, le da otro sentido. En aquel momento el presupuesto 2019 establecía un porcentaje promedio de incremento de gastos totales para las provincias del 16.9%. Ahí sucedió que, concretamente en el caso de nuestra jurisdicción, fue la única a la cual se le disminuyó el presupuesto interanual entre el 2018 y el 2019 y un 19%. Es decir, no tenía un sentido federal, se había discriminado a una provincia, se le habían sacado recursos con un 19% de reducción, con una inflación interanual de 53%. Yo acá tengo un cuadro donde se puede observar claramente, estos son los aumentos de toda la provincia y esta es la situación, era la situación de la provincia de Santa Cruz de cara al 2019 y a principios de 2020. se había hecho una reducción, creo que, en contra de un sentido federal, que me parece que este presupuesto viene a corregir. No era lógico aprobar el presupuesto 2020, ahí se establecían metas fiscales que se sabía que no se iban a poder cumplir, ahí se decía que la culpa de la situación económica en la cual estábamos era las tarifas rezagadas, el atraso cambiario, o se le atrevía la culpa a la suba a las tasas internacionales. Se había previsto una inflación, una desaceleración modesta, en un 34% se decía, un déficit del 2.3% del producto, y un superávit fiscal primario del 1%. Era un presupuesto que ya se sabía en septiembre, cuando el ministro de la Cunsa lo anuncia, que no era un presupuesto viable para el país en ese momento. Ahora, después, vino la pandemia, con lo cual esta ampliación del presupuesto 2019, para lo que resta en 2020, es una readecuación, me parece a mí, de aquel presupuesto 2019 que, insisto, no tenía un sentido federal, pero ahora sí tiene en cuenta los requerimientos, creo yo, de la provincia ante el contexto de esta crisis. Y a destacar los 120.000 millones que el Estado Nacional dispuso para atender las necesidades de las provincias por la incidencia de la pandemia, con un sentido federal, 60.000 millones que son distribuidos en ATN conforme a los índices de coparticipación, los otros 60.000 millones distribuidos en función de los requerimientos de las provincias, en función de la necesidad que se utiliza en las provincias, y medidas que se han tomado, se están tomando en estos momentos para ir corrigiendo. Por ejemplo, en el caso concreto de las provincias productoras de petróleo, el decreto 488, destacamos, donde se establece Barril Criollo, que fue un alivio para las provincias, donde se le exigía a las productoras, a las empresas productoras de mantenimiento de los puestos de trabajo y el nivel de inversiones, al 31 de diciembre. Decisiones que se han tomado en relación a las tarifas. Primero, la ley de emergencia, la 27.541, había establecido el congelamiento de las tarifas. Recordemos que las tarifas durante los últimos cuatro años, en el caso del gas, habían tenido un aumento de 2.401%, y en el caso de la electricidad, el 3.624%, los que la hace impagables. A lo largo del hecho del país, fundamentalmente, a las provincias que necesitan el gas como un elemento para existir, como el patadón. Se ha resuelto el subsidio para la Secretaría de GLP. Esto es una novedad. Se viene trabajando con la Secretaría de Energía y con el Ente Nacional Procurador del Gas. Hemos estado en contacto con los funcionarios que nos han confirmado que es una decisión aumentar el subsidio para las localidades que se alimentan de GLP, que va a ser retroactivo el 1 de julio. Y esto es una modificación, me parece importante, y algo para destacar el presupuesto. También destacar otras decisiones que se han tomado en materia energética. Por ejemplo, reforzar la asignación crediticia del Ministerio de Desarrollo Productivo en concepto de asistencia financiera a la compañía CAMESA para la detención de compromisos con generadoras y con distribuidad de gas por 172.000 millones. Asimismo, en el marco del Plan Gas, se prevé el incremento de 23.489 millones para asociar la oferta de gas natural. Como así también la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo, este último relacionado con el Plan de Hogares con garrafas por 26.020 millones, con un refuerzo de 2.060 millones con las empresas de distribuidad de gas. También se prevé un incremento de la asistencia financiera obligación a cargo del Tesoro para los gastos correspondientes de la Ciudad de Unidad que sea el sistema de transmisión de energía eléctrica por 23.3 millones y aprobación de la actividad minera, por ejemplo, y también nos toca en este caso, a través del financiamiento de gastos operativos de ese cemento de gas natural. Pero desde todo, porque el 1.490 no está en el caso. Destacar eso, destacar también la mención al refuerzo de las partidas para las cajas provinciales no transferidas. En ese caso se prevé, a partir de los compromisos asumidos durante el principio de ejercicio en materia de financiamiento, el déficit de 27.400 millones. Es decir, se han ido corrigiendo aspectos que tornaban a ese presupuesto 2019 un presupuesto que no era viable de cara al 2020. Se han tomado decisiones que me parece que estas y otras son para destacar. Por ejemplo, la implementación del PAN que está en la Argentina hace, que va a establecer 20.000 nuevos puestos de trabajo por 8.000 millones de pesos. El lanzamiento del PAN Procrear, me parece que para destacar, es algo que las provincias en todo el país que estábamos aguardando. En este caso se prevén el lanzamiento de 180.000 créditos y 120.000 microcréditos que brindan soluciones habitacionales para la gente de nuestro país que tan mal la está pasando. Esto se establece a través de créditos personales con cuatro líneas de créditos para determinaciones y arreglos menores, refracción final de viviendas, mejoramiento de la eficiencia energética y acceso también a la red de gas con tasas que van del 24 a la primera y del 16% a la otra. En el caso de los créditos hipotecarios hay cinco líneas de créditos con ampliación de hasta 20 metros cuadrados de viviendas, construcción de viviendas a 5 metros cuadrados, el lote propio de Procrear, la generación del lote con servicios, desarrollos habitacionales de edificios multifamiliares, desarrollos urbanísticos en pedidos Procrear. Es decir, esta corrección del presupuesto se hace pensando en la contingencia de la situación que estamos atravesando, pero también, con estos ejemplos que yo he dado, insisto que ahora tiene un sentido federal, no solo porque no es discriminatorio con las provincias, sino que se nota que hay un esfuerzo presupuestario en poder solucionar las cuestiones que vienen de la pandemia, pero también mirar hacia el futuro. El debate de la Comisión de Presupuestos fue un debate que permitió modificar también el proyecto original del Poder Ejecutivo, el Secretario de Hacienda dio las explicaciones, el Ministro de Economía accedió a muchas de las solicitudes que hicieron las provincias, por ejemplo, el Fondo Compensador para el Transporte Urbano, que era algo que estábamos solicitando y las provincias están necesitando en este contexto. Y fundamentalmente vuelvo al tema del gas, del subsidio al gas. En el presupuesto de ese año 2019 y hasta el año 22 se preveía eliminar absolutamente el subsidio al gas para las provincias patagónicas, llevarlo a cero. Provincias donde hemos tenido promedios en estas últimas tres semanas de unos ocho grados bajo cero donde la gente sufrió ese aumento de tarifas del 101%. ¿Cómo se va a financiar? Yo creo que se va a financiar. Se va a financiar, por ejemplo, con la eliminación del acuerdo que había llegado el entonces secretario de Energía, el ministro de Energía de la Nación, José Aranguren, el secretario de Energía de Iguazel, con las productoras donde había reconocido la incidencia del valor del tipo de cambio en la tarifa del valor de boca de pozo de gas. Eso determina un perjuicio para la Nación de 23.920 misiones. Bueno, este año van a vencer, vencían, si no tomábamos carta en el asunto, 12 cuotas de 800 millones. Es decir, se han buscado fuentes de financiamiento y se han agregado a aquel presupuesto 2019 a través de esta ampliación presupuestaria herramientas que mejoran sustancialmente en este caso la situación de las provincias. Por eso, gracias, señor presidente, vamos a acompañar esta ampliación del presupuesto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Diputado Pablo González.